El gobierno de la república cumplirá todos sus compromisos con el pueblo michoacano para revertir el problema de inseguridad y tener mejores condiciones de desarrollo, señaló el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Al gobernador Fausto Vallejo, que la instrucción de presidentes venía a respaldar a su gobierno, a darle todo el apoyo, para que juntos podamos entregar mejores resultados, para que no cada quien haga su esfuerzo, sino junto con las autoridades municipales, a los que saluda a los presidentes municipales, decirles que entre los tres ámbitos de gobierno es como vamos a lograr entregar buenos resultados. No compitiendo, no ver quién hace cosas que le ayuden en lo personal o como partido, eso debemos de dejarlo a un lado, debemos de desterrarlo. Lo que tenemos que hacer son obras conjuntas para ahorrar dinero y para entregar más y más acciones en favor de la población, que muchos se merecen. Por eso, señor Gobernador, reitero el apoyo del gobierno federal, del gobierno de su amigo, el presidente Enrique Peña Nieto. Aquí vamos a estar todos los funcionarios, aquí, en Cherán, y en cada una de las regiones del Estado de Michoacán. Y lo haremos como lo estamos haciendo, aquí, cerca, porque queremos escucharlos. Porque no se pueden diseñar las estrategias desde un escritorio. Las estrategias se diseñan con la gente, se plantean junto con la gente. Esa es la función del comisionado Alfredo Castillo. En el marco de una agida de trabajo por Cherán y Uruapan, apuntó que Michoacán va más allá del tema de la seguridad. Y nos instruyó a todo su gabinete a estar cerca de la gente también. Y en lo particular me instruyó a revisar que todos sus compromisos, todos, se cumplan en el Estado de Michoacán. Y esa es la primera visita de muchísimas que, en coordinación con el gobernador, habremos de realizar para ver que todos los programas, todas las acciones a las que se ha comprometido el señor presidente, se cumplan puntualmente para el beneficio de todos los michoacanos. Acompañado del gobernador de la entidad, Fausto Vallejo Figueroa, y del comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el titular de la CEGOB, anunció que en su próxima visita a la entidad, los funcionarios del gobierno de la República que acudan serán presentados en las comunidades. Déjenme anunciarles que la próxima visita en la que estará su servidor, por instrucción de presidente, junto con Alfredo y con la anuencia del gobernador, presentaremos a todos los representantes del gobierno federal que van a estar aquí permanentemente en el Estado de Michoacán para ver que las obras y las acciones se hagan. Eso sucederá en la próxima reunión que tenemos en el Estado de Michoacán. En la primera visita que realiza un secretario de Gobernación al municipio de Cherán que se rige por usos y costumbres, Osorio Chong se reunió con el Consejo Mayor Comunal, además de que atestiguó la firma del Acuerdo de Coordinación del Programa de Infraestructura Indígena entre el gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Solo CDI, que es el tema que nos ocupa. Apenas hace dos años, solo se invirtieron 12 millones de pesos para toda la región indígena de Michoacán. Hoy, con la autorización del presidente de la República, estamos firmando un presupuesto 20 veces mayor, más de 320 millones de pesos para la región indígena del Estado de Michoacán. El responsable de la política interna del país dijo que con esas acciones se cumple con la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para supervisar y coordinar acciones de desarrollo para que haya mejores condiciones de bienestar y de justicia social en todos los municipios de Michoacán, principalmente en los pueblos indígenas, porque la violencia no se combate con más violencia. En Uruapan, Michoacán dijo... Que Michoacán nunca más dejará de estar con la ocupación del gobierno federal en el apoyo y en el respaldo a todos los habitantes. Y les vino a comprometer, además, el estar cerca de ustedes. Y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene palabra y va a venir a cumplir. Y va a ser el Estado de Michoacán, como lo comprometió, el Estado más visitado de la República. Aquí estará junto con ustedes. Ahí, Osorio Ochoón precisó que cada una de las obras y acciones que se van a realizar serán calendarizadas, para que los michoacanos conozcan con claridad cuándo inician y cuándo terminan. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.